La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movámoslo el límite, hagamos un mundo para todos. Por el bienestar de nuestros pueblos, ustedes al igual que yo, fuimos electos por un pueblo al que nos debemos. Y en esa elección competimos con otros candidatos, pero siempre gana uno. Y una vez que se da esa elección, al margen de que en la campaña cada quien sacó sus banderas, sus propuestas, una vez que se decide en la elección, la única bandera que tiene que flamear es la bandera azul y blanco, con las cinco estrellas, que es la bandera de Honduras, en la camiseta de Honduras. Yo tuve la oportunidad de visitar a Carlitos Miranda horas antes de que fuera juramentado por Quinta, ¿verdad? Y llegué a su oficina y le digo, a través suyo, quiero mandarle un mensaje a su pueblo y a los demás alcaldes que no son de mi partido. Yo quiero trabajar de la mano con ustedes. He tenido la oportunidad de estar en varias alcaldías, también estuve con Quintín allá, con su equipo y con otros tantos allá por San José del Potrero, que me estaba acordando hoy por ese tema de la calle allá. Y al final, yo lo que quiero es ser transparente con todo el mundo. La democracia es buena, pero también la democracia cuando no le da a la gente el servicio, el resultado que espera, entonces nosotros mismos le vamos minando la esperanza a la gente. He tenido algunos reclamos de alguna gente de mi partido, pero al final no podemos transitar por esta transformación de Honduras si no entendemos que tenemos que trabajar todos juntos. Allá estuve en tela con el alcalde Mario y me vine con una inyección importante de una dosis de optimismo, porque sé que es un municipio con un gran potencial y es un municipio que requiere el apoyo de nosotros. Y lo hemos hecho. Y yo no esperaba realmente palabras de agradecimiento del alcalde Mario, pero él lo dijo. Y al final lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer por nuestros pueblos. En ese sentido, yo sé que a los alcaldes también les corresponde atender a toda su gente, no importa de qué partido. Si no, no se reeligen, si no, tienen problemas. Entonces, de eso se trata este momento histórico. Ahora bien, líderes y lideresas de Honduras, hoy el país merece una transformación. Si algo tenemos que hacer en estos próximos años es afianzar un sistema de transparencia en la administración pública. Una lucha frontal contra aquellos que han abusado de este pueblo. corrupción no solamente es tomar el dinero público, es irse a sentar a un escritorio y no hacer por lo que le pagan. corrupción no solamente está en el crimen organizado que ha tenido de rodillas a muchos pueblos en el país. Por eso yo lo dije también el día que tomé posesión, y lo repito ahora, se acabó la fiesta de aquellos delincuentes que han venido abusando de este pobre pueblo. Y en eso tenemos que trabajar juntos. Y dije que iba de frente contra todos los tipos de corrupción del país. Nosotros tenemos que atender a aquel que no tiene la oportunidad de salir adelante. Y esa es la idea de Vida Mejor. No podemos justificarnos a esta historia, a este momento a la historia de Honduras. No puede haber ninguna justificación que tengamos gente que todavía vive en una casa con piso de tierra.